tan elegante, tan bonito el partido. Pero fíjate que a mí me da... Insisto, con la libra diferente. Pero me da la impresión... Un amor distinto. Que incluso la hora en que se juega el partido, que hace que descompresione un poco, no baja a la olla de presión que ibas el sábado en la noche, ayuda un poco a los jugadores también, que llegar a menos público también ayuda un poco a... Incluso tal vez si hubiera jugado a puertas cerradas, probablemente hubiera sido un poco más tranquilo para la selección, digo, porque después de toda la tensión, ¿qué pasó? A mí me dio la impresión que el sábado en la noche había mucha presión y que hoy en la tarde estaba yo... Como que ya había pasado lo peor y ahora ya estábamos como que resignados a que, bueno, que venga lo que venga porque... Comenzó como una colita espesa el partido hoy, pero luego el gol... El segundo tiempo fue de gritos, alguna silbatina. A mí, yo creo que la gente nunca va a olvidar esto, porque todos queremos a veces controlar el destino de una forma que no podemos. Y digamos, yo digo, si yo me pongo esta camisa, la selección va a ganar. Si yo hago esto, la selección le va a ir bien. Si yo pido a Punyed, quizá él aparece y quizá mete un gol. Eso usualmente no pasa. A veces pedimos un jugador, nunca lo meten y no sucede lo que... Y ahora parece que la selección controló el destino a partir de la afición. Eso es simplemente una casualidad lo que pasó. Pero yo creo que guardo un recuerdo muy bueno para la afición que lo vivió y que sintió que controló algo que no estaba en su mano. Sintió que fue el partícipe importante. Es correcto. Igual esto no cambia... Del resultado. Yo te digo una cosa. A mí sí me parece que es algo de lo que yo le insistí ayer a Diego. Es que si vemos los seis partidos, este set de encuentros tan particular, yo veo algunos denominadores comunes y hoy otra vez lo vi. Que ahí están las deficiencias de repente que tenemos en los últimos metros del terreno de juego, a donde si no tenés calidad es muy difícil resolver. Porque yo creo que en los seis partidos el Salvador tuvo mayoritariamente la pelota. en los seis, contra rivales a los que obviamente se es superior en varios sentidos. Y hoy otra vez, solo que ahora de alguna manera el Salvador tuvo la manija del partido, del resultado, porque se encontró con ese golpe bastante oportuno y temprano, tempranero me parece. Entonces yo creo que el balance, la reflexión, no hay donde perderse. El equipo que parece irremediablemente dirigido a competir contra los que mandan en la CONCACAF, tiene que crecer. Y esa es la gran duda que nos queda y es si irá a alcanzar el tiempo, si los métodos irán a variar para permitir que el equipo crezca y qué tanto va a variar el técnico, la volatilidad de las convocatorias y otros temas. Eso me parece que queda confirmado hoy, lejos de quedar cuestionado. Yo lo único que no estaría de acuerdo contigo, Cristian, es que dices el creer que va a mejorar. No, esa es la pregunta que queda, la pregunta. Si el equipo puede mejorar. Si el equipo puede crecer. Sí. Yo creo que la primera evaluación es, ¿qué somos? Ese es el primer análisis. Estamos en medio, en la cintura de la tabla de la CONCACAF. Así es. Hay una clase A, hay una clase B y hay una clase C. A nosotros nos tocó la PAES de la clase B. ¿Con qué nota la pasamos? Es casi igual que las últimas PAES de nuestro país. Para ver el vaso, sin que a veces lo vemos medio vacío o medio... Es primero el análisis, ¿qué somos? ¿Qué tenemos? Y después plantearte cómo puedes mejorar. Porque hoy quedó claro que del medio para atrás, la selección tiene muy buen equipo. Esa es la parte del equipo que la podemos recitar casi que de memoria. Y el vaso medio vacío es del medio hacia arriba. Entonces, aparte de lo futbolístico, de lo del medio hacia abajo, lo de arriba, es que el centro, o que podamos creer que en algún momento lo bueno que podamos rescatar de esta eliminatoria se pueda potenciar. Ahora, el resultado de esta última doble fecha de la FIFA, de la afición, a mí no me digan y no me vengan con el cuentito de que la gente no llegó porque era las cuatro de la tarde. La gente cuando quiere ir a algo, va. Es que la gente está harta de que ese centro no brinde la luz alrededor y que en lugar de que tengamos problemas con Dennis Pineda, no tengamos problemas con Pugetni, con Dennis Pineda. Hay varios temas que tienen que ver con el método de trabajo. Hoy llegó una gente a expresarse también. Una gente que debió de haberse expresado en un contexto de hace casi dos años, que son las fuerzas vivas de nuestro fútbol. Por primera vez aparecieron algunos ahí con pancartas y gritos. Pero son las fuerzas vivas, exjugadores que creyeron que Gianni Infantino iba a estar en el estadio y que le iban a mostrar el descontento que existe alrededor de nuestro fútbol. Gianni Infantino creo que llegaba hasta esta noche. Bien, esta noche. No llegaba a la tarde al estadio. Entonces, a mí lo que me alegra de esta tarde es que la gente que incluso contra todo pronóstico llegó al estadio, se haya ido contenta. Porque disfrutó de un partido entretenido y porque vio una selección que tiene talento y que puede crecer. Ahora, este resultado contra la República Dominicana en el Monumental y bajo las condiciones que se jugó hoy, a mí no me quita nada el sentido de decir, señores, que somos a donde estamos, no estamos nada bien. Y esto es insostenible, como ya lo dijo muchas veces Chelo. La situación llegó a un punto insostenible. Yo lo último que me parece es que el equipo, es decir, pese a cómo se ha jugado hoy o que la forma puede haber variado un poquito, no cambia nada. Es decir, yo sigo creyendo que no pertenecemos, retomando lo de Eugenio, a la Liga B, que nos queda floja la Liga B, pero entramos a la Liga A y nos queda apretadísimo. Estamos ahí, me parece. Y lo peor de todo es que como que quedara la impresión de que se trabajara un poquito más serio, de repente podríamos quedar un poquito más en la Liga A que en la Liga B. Y alguien te podría decir, oye Chelo, no sirve competir contra los mejores, siempre vas a hacer más cuando compites contra alguien que es mejor. Sí, pero como se hacen las cosas en nuestro país, yo entiendo tu temor es que vayamos a una... Sí, claro, exacto. Nos queda apretadísimo y me parece que no hay margen de maniobra, es decir, no hay margen de mejora para este grupo. Lo ha tenido de los Cobos durante tiempo, no se le ve, es decir, no se le ve trabajo de pelota parada, no se le ve... Ahí estuvimos fatal otra vez. Más que algunos chispazos, dependemos de los momentos de los jugadores, más que de una estrategia, más que de una táctica para mí. Tú ves dos grandes jugadas colectivas en 94 minutos, una en el primer tiempo y una en el segundo que es el gol de Puñete. Dos jugadas con un colectivo en el que entran en acción siete u ocho toques. Pero también pasamos a algunos tramos donde no tenemos sentido de qué hacer con el fútbol. Rodrigo. De acuerdo, eso de unos tramos que no tenemos sentido. Se acaba el primer tiempo y al inicio del segundo era otro equipo. Dominicana estaba a un gol de empatarnos, a un gol de amargarnos, a un gol de volver a revivir los fantasmas. Y la gente por eso silbó, porque el Salvador no tiene un juego que lo tranquilice. Yo creo que seguimos... Vamos a ver. Dimos algunas señales de recuperación de la etapa de este segundo semestre. Recordamos algunos pasajes del primer semestre, algunos pasajes, pero no fue de una manera consistente. Me quedo con lo que dice Chelo. Jugadores con ganas de mejorar, jugadores con ganas de darlo todo, jugadores con acallar las críticas de los silbidos, no creo que sea por una idea colectiva. Yo creo que al final, bueno, hoy termina una etapa, un año largo, un año que tuvo todo un poco para la selección. Y qué bueno que termina con una nota positiva para el público. Una nota que incluso es hasta como un poco discordante con todo lo que ha pasado. El efecto de Pongel le da, insisto, una textura distinta a todo el tema, porque es un jugador... Fíjate cómo hoy estaba pensando, mientras veía las fotos de Pongel, una de ellas en portada del gráfico mañana, me acordaba de tres jugadores, de Nelson Bonilla, de Fabricio Alfaro y de Pablo Pongel. Yo creo que esos tres jugadores alcanzan para explicar lo volátil que ha sido la selección nacional desde que volvió Carlos de los Juegos. Porque hubo un jugador, bueno, dos jugadores que estaban desde el inicio del equipo, uno de ellos fue rápidamente purgado del equipo, Fabricio Alfaro, cuya presencia siempre fue cuestionada desde esta mesa porque no estaba dentro de los mejores jugadores del país. Pero inexplicablemente ahí estaba, ahora ya nadie se acuerda de Fabricio. Nelson Bonilla fue uno de los hombres que estuvo ahí en momentos duros para la selección, pero cuando el técnico cambia de opinión en un tema muy delicado, casi que inmediatamente Bonilla también se borra de la foto. Y hoy la figura, al final de este ciclo, es un Pongel que no estuvo nunca en toda la ruta, pero ni en los entrenos. Entonces ahí te queda claro que la convocatoria ha sido difícil de entender, pero bueno, ojalá que en el diagnóstico no se equivoque, no se falle, porque si falleces en el diagnóstico, si el diagnóstico lo haces esta noche con la sonrisa por la victoria, te puedes equivocar. Yo creo que para hacer el diagnóstico hay que recordarlo todo y hay que hacer autocrítica, que es una de las principales deficiencias que le hemos señalado al seleccionador nacional. Tenemos declaraciones de Pablo Puñera, escuchemos lo que dijo, y también de los Cobas, escuchemos a los protagonistas luego de la victoria. No, no, yo creo que cualquiera que hubiera entrado hubiera hecho un buen papel. Los muchachos que jugaron, los muchachos que estuvimos en la banca ahí, atentos a qué necesitaba el partido, sabíamos de que este partido iba a necesitar un segundo gol para definirlo, así que nada, muy contento. Este gol fue para todo el Salvador, y en especial a mi papá que cumplía años el 17. Buscábamos el sexto lugar, buscábamos la victoria, ya clasificamos en la Copa Oro, ascendimos a la Liga A y con eso estamos cumpliendo la meta poco a poco. Necesitaba un gol, y el que, y el profe siempre habla de los que entran de cambio, tienen que hacer un cambio positivo, y por ende vino el pase de Jaime y mi gol, de los dos que entramos de cambio, así que, y la otra noche fue por tío, así que es lo que necesitaba el partido y contento de haber ganado. Me gustó, me gustó el equipo, quizá más el primer tiempo, porque se apegó al estilo que maneja nuestra selección, nuestra selecta. Y el segundo tiempo, el inicio fue con dudas, perdimos la pelota, durante el inicio del segundo tiempo, perdimos el balón, y eso generó que ellos tomaran un poco de confianza, adelantaran un poco más sus líneas, hicimos dos goles, pudimos haber hecho alguno más. Yo siento que necesitamos mejorar en el tema de la definición, porque si ustedes analizan, normalmente el equipo está bien distribuido en la cancha, está bien parado en la cancha. Para mí jugar bien es aplicar bien los conceptos del juego colectivo en ataque y en defensa, y los muchachos lo han asimilado bien y lo aplican bien. Ya lo dije, no lo entiendo, no toda la afición sabe de fútbol, y eso es en el mundo entero, o sea, no estoy hablando de la afición salvadoreña. Yo siempre le he tenido un gran respeto a la afición salvadoreña, absoluto. Desde la época anterior en que estuve acá, me parece que siempre hubo una buena relación con nuestra afición y con ustedes los medios. Pero los tiempos cambian, las generaciones nos vamos haciendo viejos, aparecen jóvenes con otra mentalidad, con otras ideas, con más frescura, pero quizá con más agresividad en el periodismo, y eso va cambiando. Pero que yo no puedo entender que desde el calentamiento la afición estuviera pitándole o silbándole a nuestra selección. Me explico, hoy me parece que hoy fue diferente, en general fue diferente. Mire usted, bueno, matizando, ¿no? Matizando, matizando, muy bien. Bueno, con poesía incluida, ¿no? Sí. Bueno. Tango de garganta. Muy bien. Es la primera vez que veo a este señor distendido en la conferencia. Incluso me pareció verlo sonriendo un poco. Sí. Sonríe incluso con la definición y una publicidad con el periodista. Y Pujer, qué bien, ¿no? No, Pujer se expresó de una manera... Más diez, qué tipo más positivo, fresco, otra onda. Formidable. Es que nuestro fútbol sería totalmente distinto si los jugadores en un 90% fuesen Pablo Pujer. Lamentablemente en nuestro fútbol no existe lo que ha rodeado la formación de Pablo Pujer. Lamentablemente. Bueno. Antes del partido, nuestro colega Jorge Benítez de la redacción del gráfico, se fue a hacer un sondeo, pequeño sondeo. Llegó a preguntarle a los aficionados dos cosas. ¿Te gusta la selección? ¿Por qué? Bueno, y algunos que quisieron hablar un poquito más le hizo otro par de preguntitas. Así es que en esta nota compartamos un poco de lo que los aficionados decían antes del partido en el que se le ganó a República Dominicana. ¿Te gusta la selección? Sí, porque se le ha visto mejoría. Ha tenido algunos partidos flojos, pero los últimos partidos los ha venido así. Mira, yo creo que ahí hay responsabilidad repartida, ¿verdad? Porque tanto el técnico tiene que plantear algo bueno y los jugadores tienen que saber cómo desarrollar eso ya en el partido. ¿Te gusta el papel que ha tenido el técnico Carlos de los Cobas? Yo creo que los resultados hablan. Ha tenido más victorias que derrotas. Ha sacado buenos resultados. Perú, por ejemplo. Así que, sí, yo creo que ha hecho buen trabajo para los de los Cobas. Verdaderamente no está teniendo lo que es un buen nivel de juego para competir al nivel de los que son los grandes en la hexagonal. Pero ojalá que podamos llegar y haga una buena convocatoria para estar al nivel de los más grandes de San Romero. ¿Y de quién crees que sea esta responsabilidad? ¿De los jugadores o del cuerpo técnico? Parte de ambos, porque tanto como una buena convocatoria de técnicos y los jugadores tienen que jugar con garra y corazón. Esta ha sido su segunda etapa y ha sido más mala. A pesar de que se han dado los resultados, no se ha visto un buen nivel de lo que es la selección. Y si se quiere competir con ese nivel en hexagonal, la verdad no podemos llegar a ese nivel. Hay que empezar desde arriba, porque en la federación lo que no se empieza bien no se termina bien. Y lo que es este nuevo segundo proceso con Carlos de los Cobas no ha empezado bien. No se ha dado. ¿Te gusta la selección? Pues está difícil, amigo, porque verdaderamente están jugando las... Bueno, dieron bastante pena, dieron el... ¿Contra Montserrat? Sí, contra Montserrat. Dieron bastante pena, o sea, ya un tiempo agregado que echaran ese gol que fue chiripón prácticamente. O sea, y bueno, mucho fútbol no se les vio. ¿De quién crees que sea la responsabilidad? ¿De los jugadores o del cuerpo técnico? De ambos, porque si no lo dirigen bien y ellos no le ponen mente ahí en la cancha, no hacemos nada. ¿Valudas la segunda era del técnico Carlos de los Cobas frente a la selección? Malísima, malísima. Bueno, pero más que de los jugadores y del cuerpo técnico, la federación. Hay que quitar a Carrillo. Bueno, de todo un poco, como pueden ver, las opiniones bastante divididas. Y eso también resume cómo ha sido este año con la selección nacional. Sí, sí saben. La gente está muy informada. Mira, mucha gente joven hoy en el estadio. Sí. Porque es que el horario, Eugenio, era para estudiantes universitarios o para gente que... Porque ya salieron de la escuela y todo. Sí, sí, sí. Sí, la verdad. Bueno. Balance final, por favor. Esto está tan actualizado como hemos podido. Liga de Naciones A, ascendidos. Ya con el cambio de Surinam que se metió anoche. Ahí está. Ahora, descendidos, Cuba, Bermudas, Haití, Trinidad, Tobago. Nos arriesgamos con Bermudas porque podría ser Panamá la descendida si Bermudas gana México. Ahorita están en el descanso, están 1 a 1. 1 a 1. Y clasificados a Copa Oro, Canadá, Honduras, Granada, Jamaica, Los Gringos, México, El Salvador, Costa Rica. Panamá hasta el momento, ¿no? Sí. Martinica, Curazao y Surinam. Son 12, si no me fallan. Sí, faltan los de los repechajes. Correcto, así es. Repechajes en los que, bueno, no están en la tabla, pero Montserrat hoy se metió a esos repechajes, por ejemplo. Porque Guatemala está en esos repechajes también. Sí, también, también Guatemala. Porque ganó su grupo. Guatemala ascendió de la Liga C a la Liga B. Y los ganadores de los grupos de la División C van a jugar entre sí para que dos de ellos accedan al repechaje de Copa Oro. Bueno, y este era el ranking hasta... ¿Hasta qué? ¿Hasta hoy? Sí, este es después, ya después de haberle ganado a Dominicana ya. Son 15 puntos por arriba de Canadá. Bueno. Pero El Salvador sigue sexto. Sí. Yo creo que en esa tabla le hemos quitado, le hemos robado puntos a Honduras porque tenemos más puntos que Honduras, pero estamos en el sexto lugar. Muy bien. Bueno. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Será que hacemos un Verdad Pamplina? ¿Quieren seguir hablando de la selección? Sí, sí. Bueno, vamos a... Verdad Pamplina. En honor a Diego, ¿eh? En honor a Diego. En honor a Diego, no está hoy.